¡Aplausos! Así que bueno, esperando para la semana que viene ya entrenar el mamá. Entrar con los compañeros, pero cosa que todavía no se te hace, para volver a jugar falta un poco más. No, no, yo vengo entrenando solo, no a la par de mis compañeros, pero sí un montón de cosas que puedo hacer. Y ya el lunes sí a la par de ellos y bueno, ya disponible para el fin de semana. ¿Desde afuera cómo está haciendo el equipo? Bien, la verdad que bien. El otro día se empató un partido muy difícil, que bueno, no lo merecíamos ir perdiendo. Pero bueno, el equipo está sacando la actitud, que bueno, el argentino hay que sacarla, porque a veces se puede jugar feo, lindo o regular. Pero bueno, el argentino va con actitud, por ahí te alcanza. Y viendo lo de afuera, ¿te imaginás en el equipo con vos adentro? Sí, me gustaría, ¿no? Yo hago las cosas afuera para estar. Así que bueno, trataremos de hacerlo como para el fin de semana, por lo menos darle la opción de un técnico. Y cuando lo ves desde afuera, ¿qué crees que le puedes aportar vos al equipo ahí en la cancha? No, muy similar por ahí a lo que hace Fabio, ¿no? Porque soy de las mismas características, más ofensivo que defensivo, aunque sumé bastante en lo defensivo últimamente. Así que bueno, más parecido a él que a lo que hace Nery. Muchas gracias. No, gracias a vos.